buenas noches bienvenidos a ayer te vi que subías tenemos hoy a un invitado extranjero segundo invitado extranjero después del pt correa en ayer te vi que subías y es franco tunecino medi nafti buenas noches hola buenas noches donde te donde te pillamos medi estoy en cádiz estoy en cádiz cuando termine mi carrera aquí en cádiz pues no nos hemos quedado vivir aquí al final bueno hechas de menos el frío y la lluvia de santandero el frío y la lluvia no la gente si el frío y la lluvia no 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 300 de lluvias al año oye hemos estado mirando un poco tu carrera bueno mirando mucho tu carrera y ahí hay datos muy locos como por ejemplo de tu primer partido en liga en francia y juegas contra el verano del 98 98 99 después francia campeona del mundo y tu debut es contra bastez ahí y que se que el mónaco famoso como es como es aquello minuto minuto 70 yo creo del partido me voy a calentar al descanso las piernas temblando claro toda la familia en la grada y bueno pues yo creo que son de esos momentos en una carrera que uno no puede olvidar creo que si no me equivoco creo que hemos empatado a cero si no me equivoco y recuerdo haberle pegado una patada a henry pero sin sentido y después del partido fui a pedirle perdón y me dijo pero es que encima teníamos casi la misma edad y él con una tranquilidad como si ya hubiera jugado 200 partidos claro recién campeón del mundo una confianza tremenda y me dice no te preocupes niño así se aprende me llama a mí me llamo niño tenía la misma edad oye tú además debutas en toulouse que es tu ciudad cuéntanos un poco la historia de tu familia tú eres hijo de tunecinos o nieto de tunecinos eres el primero que nace allí hijo de tunecino mi padre naciendo en túnez mi madre naciendo en marruecos viniendo en francia y bueno yo nací ahí hice toda toda mi vida bueno toda mi vida ahora que tengo 41 la mitad de mi vida la hice en francia de hasta los 20 años que 19-20 que me fui a en un momento dado podías haber elegido entre jugar con francia con marruecos o con túnez con marruecos no porque no me llegó la oportunidad pero debute con francia en las secciones inferiores con los juveniles llegué a hacer unos torneos amistosos creo que no eran oficiales y eso lo que me permitió luego poder poder cambiar con túnez es que había una competencia tremenda en mi posición con quien coincidiste en francia pues fíjate con los en mi posición tocaba viera gama que el l eran malos estos sí sí justitos justitos hasta que el camino estaba bastante bastante cerrado y como como llegas a santander porque en aquella época que viniera un tío del toulouse al racing era una cosa rara no sí sí recuerdo un ascenso a primera con el con el toulouse empieza la pretemporada y creo que mi llegada a racing creo que es tarde no sé si es a finales de agosto y bueno el el entrado del toulouse me dice que no tendré no tendré sitio en el equipo tendré y va a tener pocos minutos y bueno pues me llamó un amigo en santander me dijo que había la oportunidad de ir a prueba y bueno pues cojo mi mochila mi padre y íbamos que nos vamos cinco horas de coche hasta hasta santander jugué unos partidos amistosos recuerdo en torre la vega contra la selección española sub 20 o algo así hice otro amistoso en el sardinero contra el oviedo y después de los amistosos bueno las cosas salieron bastante bien y hablé con el entrado del primer equipo goy gochea en aquella época y me dice que bueno él me quiere para entrar con el primer equipo y teniendo una ficha del del b que en aquella época el entrado del b era pachín y luego y luego luego fue manolo si llegó llegó al llegó a racing pues entrando todos los días con el primer equipo y fíjate casualidad cosas de la vida que no sé si los centrales había uno sancionado no sé si chema o arceno estaban sancionados lesionados y a la semana me preguntaba hoy cochea si yo había jugado de central alguna vez en mi vida le digo que no y me dice pues para adelante que el domingo vas a jugar de central había la opción de jugar hoy yo o moratón yo no sabía hablar castellano tenía un compañero en el vestuario que hablaba un francés perfecto que me ayudó mucho que era manjarín que tenía un francés perfecto y le digo en el vestuario le digo javier contra quien jugamos el domingo me dice no no te preocupes jugamos en barcelona entonces imagínate en el camino en el camino en el camino cuando al lado de melberg o sea que cagao sin dormir la noche anterior recuerdo que dormí con bechas nick en el hotel y sin dormir sin dormir un minuto al lado el ruso roncando tranquilo y yo sin dormir un minuto sin dormir un minuto tú ves la viñazo enfrente rival docle y ver si mal toda esa gente bueno y encima en una posición que era nueva para mí y bueno así así empecé de lleno digamos bueno ese partido ni tan mal porque fue un 3-1 bastante digno al final sí 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 no estuvimos mal no recuerdo haberme equivocado mucho y pues yo creo que los jugadores los centrales en aquella época no volvieron para él no llegaron a volver para el fin de semana siguiente y pues el mister medio continuidad y me tocó el real madrid me tocó el real madrid el fin de semana siguiente otra vez de central recuerdo el campo que era un charco una piscina tremenda y se empató a cero el fin de semana siguiente ya en casa en el sardinero y en casa del sardinero oye fue muy duro llegar sin hablar castellano te costó mucho adaptarte a santander costarme no pero es verdad que a ver yo siempre he sido un tío muy cercano me gusta el cachondeo las bromas el vestuario bueno y cuando tú te ves con 20 años que no eres participe de eso pues a ver de manera automática pues te distancias un poquito de la gente pero es verdad que el vestuario me acogieron muy bien recuerdo manjarín amavisca ceballos y no me olvidó un montón colsa ismael siete sobre todo ayudándome mucho y la verdad es que no era no era fácil pero el entorno me ayudó mucho mucho oye tú y tú arrancas jugando con el primer equipo muy pronto pero la mayor parte de esa primera temporada la haces con el racing b que ahí estaba morator estaba pablo casar primero pachín lo lo manolo preciado y a pesar de tener un equipo bueno con nacho rodríguez delantero que metió 10 11 goles a pesar de todo acabáis bajando no a tercera sí hay como lo como lo vives tú quiero decir tú vienes de francia al final para jugar en el racing y te ves bajando con el filial no sí 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 es verdad el tercer partido otra vez con el primer equipo jugué en mallorca perdimos 21 20 no me acuerdo bien y bueno al final volví a jugar con él con el racing b en mi posición de medio centro ahí aprendí mucho tuve que aprender a controlar un poquito en el campo con la ayuda de pachín y de mano lo recuerdo yo creo que sí me echaron dos o tres veces dos o tres tarjetas rojas aquel año recuerdo que manolo me multó me multó un día por haber perdido una tarjeta tonta creo que era contra los asuna b si no me equivoco en burgos también me echaron y bueno pues el descenso se vivió mal obviamente pero con unas ganas de seguir creciendo tremendo claro esa es una temporada donde baja el filial y baja el primer equipo a segunda división totalmente totalmente y creo a ver suena mal a nivel a nivel colectivo pero a nivel individual creo que el descenso del primer equipo a mí me vino bien para dar el salto y para poder contar por lo menos con el primer equipo estar dentro del primer equipo al año al año siguiente justamente en esa en esa segunda temporada ya en segunda sobre todo a raíz de la llegada de quique y de nando yosu de segundo entrenador tú vas a ser titular indiscutible absoluto y una de las piezas clave del ascenso de ese equipo no me costó mucho entrar me costó mucho entrar en el once había una competencia tremenda ismael estaba haciendo una temporada enorme llegó estaba muy bien me costó mucho me costó mucho entrar en el once y pero no me paro de trabajar no me paro de creer y es verdad que la llegada de aquí que me ayudó muchísimo he aprendido otro tipo de fútbol haciendo entrenos específicos durante la semana a ocupar los espacios a perfilarme a dar continuidad al juego cosas que no que más o menos no había visto antes y eso medio medio criterio y que confió bastante en mí en en la segunda vuelta y es verdad también que los resultados acompañaron es cuando formas esa se empieza a formar que luego estaréis más tiempo esa dupla con con diego mateo no quien quien pegaba más de los dos de mateo tu empate empate como como te he dicho empate 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 llegó ahora más noble yo más cabrón en el en el campo que recuerdas de aquel primer que se tienen como entrenador porque nos decía moratón que no tenía nada que ver con el tiki taka que va haciendo ahora en barcelona o en el betis que era otro tipo de comer siempre a ver a mano aquí que siempre le ha gustado tener un que el equipo tenga un buen trato de balón siempre le ha gustado pero bueno yo creo que él supo también adaptarse a la plantilla que había tú no vas a exigir lo mismo a xavi a iniesta que a que a nafti ya ya llegó mateo él supo adaptarse a la a la plantilla y pero el equipo competía muy bien el equipo competía muy bien y que sea dentro del terreno de juego o en el vestuario el ambiente general era era muy sano pero en racing muy muy cántabra que el nombre estaba aquí que estaban ando estaba manolo también por ahí que luego la siguiente temporada acogería el equipo y luego has hablado de ceballos moratón colsa ismael había muchísimo cántabro en la plantilla pablo sierra pablo sierra como cómo te adaptas tú a la forma de ser de los cántabros que sabes que en españa bueno tú has vivido en más sitios dentro de españa y somos un poco particulares siempre siempre existían esos piques en el vestuario ya había el grupo de los cántabros de los cántabros el grupo de los sudamericanos pero era era como unos piques pero pero era todo muy sano yo de los casi cinco años que yo estuve en el en el racing el ambiente en el vestuario ha sido ha sido clave sobre todo en los momentos de dificultad pero era como una familia era como una familia encima yo me quedó bastante tiempo he visto muchos jugadores llegar algunos irse y era todo como como una familia cada cumple en la plantilla entera iba íbamos a cenar todos juntos los jueves siempre había una 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 cena manolo también ayudaba muchísimo a ese a ese ambiente dentro del del vestuario yo creo que muchas veces íbamos al gambrinus a comer o a cenar siempre el los dueños del del diluvio nos traían las tortillas de patatas y los pinchos en el vestuario después de después de un entrenamiento de o de un partido el equipo quería ir concentrado lo que hoy en día es más es más raro porque la gente deseaba ir concentrado íbamos ahí al lado de del yencres a concentrar pero la gente tenía ganas de estar juntos estábamos todo el día juntos tú en aquel momento tú estabas soltero en santander pues viniste con tu padre perdiendo tu padre se volvió a toulouse si tenía mi novia en la que en aquella época sí sí hoy una pregunta sobre sobre justamente sobre toulouse y un poco tu origen tú eres internacional por túnez cuando te llama túnez y tú vas a jugar para allá entiendo que tú no habías vivido nunca allí a lo mejor pasadas vacaciones allí pero bueno tu conocimiento de tu sentimiento tunecino cómo era tú te sentías tunecino te sentías francés o como como fue aquello bueno y siempre he dicho que yo me sentía al 100% tunecino y 100% francés en todos los aspectos él yo me voy a la selección de túnez al principio a través de los ojos de mi padre obviamente mi padre era muy orgulloso y de llevar que yo llevara esa camiseta y al principio voy un poquito a ver a ver qué pasa y resulta que me pasa lo mismo que con mi llegada al al racing todo ha llegado de golpe no había no había ido con boca aún nunca nunca con la selección de túnez y en segunda durante el mes de enero cuando los equipos africanos se preparan de cara a la copa de áfrica en 2002 en enero 2002 se lesiona un delantero estrella de la selección y me llama el seleccionador como un jugador número 23 o sea que yo no pensaba en ir recuerdo que vamos concentrados si no me equivoco en marbella y nos vamos a mal y entonces yo al principio iba a ver lo que pasa y resulta que llegamos a mali y empiezo de titular o sea que pase de no contar a jugar de imagínate las críticas imagínate en túnez las críticas que llegaron yo jugando en segunda que para ellos en túnez era como un insulto a no llevarse un jugador de primera división de la misma liga de túnez pero ha sido una experiencia muy bonita a ser mi primera copa de áfrica tú el otro día poníamos en twitter que tú eres de los pocos futbolistas que jugando en el racing ha ganado un título no con el racing pero pero ganaste la copa de áfrica 2004 no cuéntanos un poco como como fue ese torneo como como lo viviste porque al final erais una selección que no era favorita para nada y eliminasteis a selecciones muy potentes no no éramos favoritos pero tuvimos dos o tres años yo creo que casi perdemos un partido habíamos empatado contra francia habíamos empatado en portugal creo que dos dos o tres tres no sé si hemos ganado holanda en todos todos amistosos antes de la competición nos dieron muchísima confianza a la selección es verdad que no teníamos estrellas gente con nombre como los podían tener los jugadores de camerún de senegal o de costa de marfil pero el hecho de jugar en casa y sabiendo los resultados que habíamos tenido en los partidos amistosos previa a la copa hemos entrado en la competición de tapas pero con muchísima con muchísima confianza y los primeros partidos los primeros resultados resultados resforzaron un poquito ese esa confianza que teníamos al principio de torneo como es como es ganar una copa de áfrica porque espera que el fútbol en áfrica se vive de una manera más a lo mejor más auténtica menos profesionalizado todo no hay con mucha pasión como como es aquello de imagínate celebrar es la locura una es una auténtica locura en tu país con tus padres tu familia y un orgullo tremendo un orgullo tremendo una presión enorme pero una felicidad yo creo que hasta hoy en día a ver esa felicidad no he vuelto a sentirla no he vuelto a sentirla por lo menos hasta el minuto 90 de la final porque ganamos el partido no sé si la final era un sábado un domingo y después del partido me llama me llama lucas al cara y me dice le digo mister hemos ganado y me dice y me dice a mí que me importa el martes te quiero en el entramiento el martes en la albericia le digo y éramos que le digo también unos días más no me dice como me dice el martes en la albericia déjame de tontería como hablar un caso así lo tuvimos para aquí también a lucas alcaraz hace hace unas semanas que te va a decir nos decía javi guerrero que él jugaba en el racing muy tranquilo porque sabía que estabas tú por ahí corriendo para recuperar el balón cuando él la perdía no se arriesgaba porque tú crees que porque tú crees que la jugó hasta los 38 porque todavía tenía piernas oye era era desagradecido lo de ser medio centro defensivo que decir de notabas que los niños le pedían más autógrafos a javi web en ayun que a ti uno tiene que ser inteligente uno tiene que conocer su rol dentro del dentro del terreno de juego si un futbolista es consciente de sus limitaciones y y hace lo que lo que se le pide te puedo asegurar que cuando tu cuerpo técnico tus compañeros o incluso la afición reconoce tu trabajo es el mayor regalo que es el mayor regalo que uno puede tener recuerdo unos partidos con lucas contra el real madrid contra el barcelona contra el español contra el valencia donde yo tenía órdenes de no participar cuando el equipo tenía el balón o sea que yo tenía que estar pendiente de las transiciones pegado a ciudad a ronaldinho a de la penia a aymar por ejemplo pues al final acabamos ganando y tú ves tus compañeros disfrutar dentro del terreno del juego pero tú eres el primero a cortar una jugada a estar encima del rival y recuerdo un partido en el sardinero que ganamos 3-0 al barça y ronaldinho acabó aburrido y me dijo después del partido que pesado eres pero tú miras pero tú miras el resultado en el minuto 80 levantas la cabeza y ves la el marcador 3-0 pues tú te sientes te sientes súper súper feliz tú dices tu trabajo está hecho oye como viviste vamos a volver a esa temporada del ascenso como como viviste ese ascenso porque tú llegas al racing fíjate baja baja el primer equipo baja el filial y en cambio la siguiente temporada se da la vuelta a la tortilla no y sube el primer equipo vuelve a vuelve a primera como como lo viviste tú desde dentro ya estabas adaptado entiendo que ya empezabas a hablar castellano ya era otro nafti no si bueno al final cuando tú llegas a un a un nuevo país a un nuevo club con 20 años pues tienes que seguir creciendo no solamente como futbolista tienes que seguir creciendo también como como persona y es lo que es lo que me ocurrió he ido cogiendo confianza poco a poco los resultados acompañaron aquí que me ayudó mucho el cariño de la gente también tremendo y bueno pues yo creo que en las últimas jornadas yo creo que la plantilla el grupo yo también bueno estábamos convencidos convencidos de que de que íbamos a ascender y bueno no nos equivocamos porque la última noche contra el Atlético Madrid en casa pues fue una maravilla hay un partido jodido que nos nos hablaba muchos de los jugadores que han pasado por por ese equipo moratón por ejemplo que es el partido con el recreo en casa que se pierde 1-5 y nos contaban que llegáis muy muy sobrados muy confiados porque venís de una racha muy buena y de pronto el recreo os pinta la cara en casa ese partido yo no he tenido la mala suerte de vivirlo con mis compañeros porque recuerdo que estaba sancionado y lo vi desde la grada pero es verdad que tú llegas pensando que va a ser una fiesta y acaba siendo un funeral es verdad que fue un mazajo para nosotros ¿se sufre más sobre el campo? ¿desde la grada? ¿en el banquillo? ¿como entrenador? ¿cómo es eso? sin ninguna comparación sin ninguna duda se sufre mucho más como entrenador pero mucho más ahora vamos a hablar un poco de eso ¿cómo eres como entrenador? porque todos tenemos curiosidad y como te puedes imaginar tampoco todos los racingistas podemos ver al Badajoz o al Marbella cada semana ¿eres 11 naftis? ¿tu equipo? ¿cómo va eso? ¿qué estilo de fútbol? a nivel de mentalidad a nivel de mentalidad el nafti entrenador no está muy muy lejos del nafti jugador obviamente es otro tipo de trabajo hay una responsabilidad eres responsable de 25 tíos uno se tiene que adaptar a cada persona a cada personalidad a cada jugador a cada entorno bueno pues también yo he ido mejorando, madurando pero la esencia la esencia nafti como entrenador sigue y eso creo que no lo cambiaré nunca ni quiero cambiarlo ¿qué aprendiste? vamos a ir por orden ¿qué aprendiste de Andoni Goicoechea como entrenador? Andoni era puro corazón y entrega y agresividad y era un tío fuerte era un tío con carácter de lo que yo recuerdo ¿qué aprendiste de Kike Setién? Kike Setién aprendí la especificidad de mi posición en el centro del campo pensar antes de recibir el balón estar bien perfilado no perder el balón de espalda ya empezamos a a trabajar más aspectos tácticos cuando cuando el medio centro se metía en una niña de tres cuando no cuando aparecer por fuera por dentro no repetir el juego en la misma banda bueno todo eso lo aprendí con Kike sin ninguna duda ¿y qué recuerdas de Nando? de Nando Yosu Nando era es que Nando no era entrador es que Nando era un padre sí es que Nando era un padre tú tenías un problema personal Nando el riego de la albericia antes la albericia no funcionaba Nando Nando tengo el frigorífico vacío Nando Nando me duele un poco el tobillo Nando Nando queremos salir de fiesta esta noche Nando pues un tío necesario dentro de un club Manolo Preciado ¿cómo era como entrenador? otro 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 pues fíjate se me pone el pelo de punta estoy hablando de Manolo otro 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 padre otro padre Manolo Manolo tenía la capacidad primero yo nunca lo he visto en mi vida intento yo como entrenador acercarme a eso Nando era capaz de tener 25 tíos dentro de un vestuario contentos jugar no jugar lesionado no lesionado en la grada todo el mundo estaba contento con ganas de sumar y Nando tenía una capacidad de hacerte creer que era mejor que rival o sea que yo he ido al Bernabéu con Manolo Preciado dándome una charla y yo salí a calentar yo me sentía mejor que rival bueno luego durante el momento será otra cosa pero durante pero pero en el calentamiento me sentía superior a rival nos daba una energía una fuerza tremenda a todos a todos Oye ya que hablas del Bernabéu Medi antes revisando un poco tu trayectoria mira que metías pocos goles y uno lo metiste en el Bernabéu con la zurda que golazo que churro no me jodas que horror que asco de gol desde desde fuera del área la pegó con la izquierda que el balón era más un pase que un tiro creo que la desvía quien era el central rubio ese joven canterano Rubén Rubén la desvía Rubén que así ya se va de un lado y el balón entra del otro golazo golazo como lo celebraste que va era el íbamos a perder 2-0 era el 2-1 tenía ganas de gritarlo pero por vergüenza porque íbamos perdiendo entonces y creo que aquel día perdimos 3-1 4-1 sí oye Medi aquella tu última temporada en el Racing es la bueno la segunda temporada de Lucas de entrenador y es verdad que el equipo no está enchufado arranca la temporada regular nos decía Fernando Morán quizá con poca confianza y muy poquito antes de que Lucas se vaya y pongan a Nando tú sales al Birmingham te vas bueno en principio ha cedido ¿no? ¿cómo es tu salida del club? en el Racing a mí me han sobrado me han sobrado 6 meses te digo el por qué porque tenía contrato pero en verano viene el Bolton a por mí y voy a ver a Lucas y Lucas me dice ni de coña sales de aquí le digo mister por favor una nueva experiencia llevo 4 años aquí pues déjame probar irme a a otra liga y me dice pues me haces una buena temporada y ya veremos el año que el año que viene pues empiezo la temporada la pretemporada pero no estoy lo intento pero no estoy pero no estoy recuerdo partidos donde Lucas me dejaba en el banqueo en Barcelona tenía más protagonismo Anderson en el centro del campo pero pero no estoy al 100% y si yo no estoy al 100% estoy al 0% y pues creo que Lucas era cuenta y bueno y en enero pues me mandan cedido a 6 meses al Birmingham oye para que entendamos un poco esa oportunidad del Bolton de la que hablas más allá de cambiar de aire es irte a Inglaterra en términos de pasta era el doble era tres veces lo que te pagaba el Racing era era creo que ocho veces uff y eso lo tienes que dejar pasar eso mira yo creo que todos podemos entender tu frustración de no poderte ir a Inglaterra a la mejor liga del mundo en aquel momento quizás además sí bueno vamos a ver es que pero a ver no todo es dinero no todo es dinero la curiosidad de conocer otra liga el dinero también influye el que te dice lo contrario es un mentiroso yo creo que yo había hecho méritos para tener esa oportunidad de dejarme marcharme pero ahora mismo me pongo en la piel del entrenador ahora que lo veo de este lado también y puedo también entender al club y entender al mister para él yo era un jugador importante y bueno a mí no me gustaría perder un jugador importante en mi en mi plantilla de arrepentirme de no haber medido en verano no yo soy bastante autocrítico donde yo lo que más me arrepiento es que no he tenido la fuerza mental suficiente durante esos seis meses para rendir como tocaba cambia mucho la visibilidad que tienes tú a nivel internacional después de ganar la copa de África con tu selección te llegan más ofertas hay rumores rumores siempre hay siempre hay yo creo que uno tiene que aislarse un poquito de todo eso si tú quieres rendir en el terreno de juego al final lo que te da de comer es el verde si tú rindes en el verde pues las ofertas llegarán pero no no hay que coger el camino al revés pensar más en el en el bolsillo o en el coche bonito antes que de pensar en el en el verde si tú rindes en el verde todo todo llega oye tú te vas a a Inglaterra a la premia al Birmingham que es una ciudad tirando a fea ¿estás de acuerdo? no decir más igual que cuando llegaste al Racing tu debut es en el Camp Nou llegas a Birmingham y tu debut es en Old Trafford contra Rooney y contra Cristiano totalmente ¿cómo es ese partido otra vez? pues físicamente me costó físicamente me costó mucho porque era otro tipo de entrenamientos otro tipo de intensidad no te digo que sea peor o mejor que en España pero en aquella época era una intensidad tremenda sobre todo en el centro del campo era partidos de ida y vuelta corre calles durante 90 minutos y me costó mucho me costó mucho la preparación física en Inglaterra es totalmente era totalmente distinta y encima yo llegando en enero pues los compañeros a lo mío estaban volando estaban volando y me costó mucho entrar en ritmo me dan la oportunidad de debutar en Old Trafford y te voy a contar una actitud a que en el al descanso del partido me voy me voy al baño me encierro en el baño para estirar tenía calambres al descanso y no quería que mis compañeros sobreentraron en aquella época que era Steve Bruce me viera pero la cara marcada de como si hubiera jugado 90 minutos bueno pues era una manera de decir bienvenido a Inglaterra además allí coincides en el Birmingham City que es el segundo equipo de Birmingham después del Aston Villa pero coincides con jugadores muy conocidos a lo largo de los años estás ahí 3-4 años coincides con Emil Heskey con Jamie Pennant era ya un liante en Birmingham con ¿Pennant? Pennant un loco perdido un loco perdido pero yo nunca he visto eso en un tiro de juego venía a entrenar el chaval haber dormido poco o nada y era el mejor entrando encima tenía tenía ¿cómo se llama eso? lo que te meten en el tubillo cuando cometes un delito así una pulsera de esas ¿no? tenía una pulsera entraba con una pulsera porque había tenido un accidente y tenía hace dos o tres años de cárcel y venía a entrenar por la tarde iba a firmar a la cárcel lo que tenía que firmar pero se reía de la gente en situaciones de uno contra uno en el campo era una locura recuerdo también que firmó mi contrato mi cesión en el Birmingham el mismo día que Pandiani que Rifle también y el Rifle al hablar castellano pues de verdad que estuvimos bastante cómplices al estar juntos las primeras semanas aquel equipo también era un poco como el Racing un equipo ascensor que bueno era demasiado bueno para el Championship y solía sufrir cuando subía la Premier pero mi primer año mis primeros meses el equipo se salva tranquilamente recuerdo que tuvimos una racha ganando a todos ganando al Arsenal no sé si hemos ganado a Liverpool también el derbi contra el Aston Villa lo ganamos también y también me pasó lo mismo me costó mucho entrar en el once y tenía una cláusula en mi contrato que si yo jugaba 10 partidos más de 45 minutos el Birmingham tenía la obligación de comprarme y recuerdo que llegando al noveno partido mi entrenador me viene yo pensaba que iba a jugar y me dice hoy no vas a jugar le digo porque me hice porque es el momento de negociar con el Racing y no llegué a jugar el décimo pero luego llegaron a un acuerdo y me compraron oye y tú que has jugado Medi contra tantísimo crack ¿cuál es el futbolista que dices este cabrón me está volviendo loco es imposible no puedo con él uno que me haya vuelto loco no me acuerdo es que no sé qué decirte no sé qué decirte Zidane me hacía correr mucho Eymar era muy complicado quitarle un balón porque cada vez era falta es que no sé bueno a Xavi 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 para quitarle el balón la has jodido ¿no? sí siempre llegaba tarde no sabía si salir a presionarle a quedarte no sabía si darle tiempo si encimarle giraba en medio segundo es muy duro muy duro físicamente encima un jugador que corre muchísimo y contra Xavi recuerdo haber pasado malas malas tardes malas noches Ronaldinho también me ha hecho algún regate que te dejan en ridículo delante de todo el mundo pero de no sufrir tanto porque no tenía esa actividad sobre el tema de juego que podía tener un Xavi por ejemplo tú eres tenías ídolos cuando eras chaval ¿quién era tu ídolo en el fútbol? Zidane desde pequeño Zidane luego Ronaldinho ¿le pediste la camiseta cuando jugaste contra él? siempre pero había que ser muy listo había cola había cola no veas en el túnel desde el principio de la semana desde el principio de la semana los compañeros del vestuario ¿a quién vas a pedir la camiseta el domingo? yo quiero la de Zidane me la van a quitar es que me la van a quitar entonces lo que yo hacía justo después del calentamiento le decía dos palabritas en francés a Zidane para asegurarme que me iba a dar la camiseta así que cuando se acercaba un compañero mío después del partido él le contestaba lo siento me la ha pedido Nafsi el primero y los compañeros del vestuario qué cabrón eres qué cabrón eres tu equipo de chaval era bueno el de Zidane era el Olympique de Marsella y nunca llegó a jugar tu equipo del pequeñito era el Toulouse o eras del PSG o del Marsella a ver siempre me gusta el Olympique de Marsella el campeón de Europa en la época en la época de Papin de Waddell de Abedipelé de Deschamps los que ganaron la famosa final de la Champions contra el Milan después he sido cuando yo llego a Santander soy del Madrid a tope y cuando dejo el fútbol me he puesto más del Barça y ahora soy más del Atlético Madrid y ya veremos ya veremos la próxima temporada de quién soy voy cambiando pero siempre primero del Racing hombre eso eso no tengas ninguna duda por lo menos en el corazón por lo menos en el corazón uno no puede olvidar de dónde viene y lo que me ha dado el Racing de Santander a nivel profesional y a nivel a nivel a nivel de persona también oye Medi vamos a la última parte de tu carrera que es interesante porque anteayer charlábamos con Oriol y coincidisteis volvisteis a coincidir en un vestuario cuando tú sales de Inglaterra él sale del Racing y os vais los dos a Grecia a Laris y tenéis una experiencia muy loca por lo visto cuéntanos un poco él no llega el mismo año que yo yo creo que él llega a la siguiente temporada primer año en Grecia muy bien acabamos la liga en nuestra posición en la clasificación no sé si sacamos cuarto porque están los intocables olimpiakos panachinaikos tuve la suerte de vivir un derby contra el PAOK una auténtica locura a nivel de afición Grecia es una locura en todos los sentidos los buenos y los malos y hicimos un primer año bastante bueno luego hubo problemas institucionales que a mí me suelen quemar la sangre y como yo no soy de callarme pues a veces he levantado la voz sobre todo para ayudar a mis compañeros llegó Héctor Cooper un buen tío con quien hemos trabajado bien el primer año perdimos en final de copa y el siguiente año nos metemos en fase de clasificación en la Europa League y creo que es cuando llega Oriol y elimináis al Atleti ese año eliminamos al Atlético Madrid no sé si el grupo estaba el Eberkusen también y el Rosenborg si no me equivoco y os acaba echando el Manchester City el Manchester City el Manchester City pero yo no sé si yo ya me había ido porque en enero recién no mi contrato en el Aris y firmo en el Valladolid ok tú luego en España de hecho jugaste en Valladolid en Murcia y en Cádiz que fue tu último equipo ¿nunca se planteó la posibilidad de volver a Santander? no no me llegó la oportunidad cuando me voy del Aris tenía oferta del Tenerife del Granada y del Valladolid y en Valladolid acabaron comienciéndome un poquito y firmé en Valladolid que el equipo estaba en una posición muy muy mala en la clasificación si no estamos en descenso estamos cerca y al final acabamos cuando cuando playoff acabamos cuando playoff que perdimos el primer año contra el Elche en la semifinal de playoff y al año siguiente conseguimos el ascenso con Jukic en la final de playoff ganando al Alcorco oye Medi ya para finalizar la entrevista eres no sé si lo sabes pero si no te lo digo eres uno de los nombres que suena como posible entrenador del Racing al menos en la afición para la temporada que viene que asumimos que vamos a estar en segunda B te haría ilusión entrenar en Santander y quedan siete jornadas siete jornadas y diez puntos bueno si se gana el Albacete se gana la Extremadura los chicos son profesionales primero tienes que intentarlo cuando cuando será matemático pues ya ya se verá yo creo que no hay que caer en ningún momento en yo creo que pensando ya en segunda B yo creo que yo creo que no ayuda a nadie no ayuda a nadie yo he visto todos los partidos desde la vuelta de todos esos partidos a puerta cerrada he visto todos los partidos o casi todos te puedo asegurar que los dos últimos de la clasificación no son los peores intento no hablar desde el corazón intento hablar como un aficionado intento hablar como un entrenador el Extremadura y el Racing no son los dos peores equipos de la clasificación dice otra cosa entiendo el pesimismo pero bueno luego ahora que toca Albacete Extremadura bueno seis puntos y ya se verá ayer el equipo hizo un gran partido contra la Ponce me acabo de enterar de la lesión de Lombardo que para mí de lo que yo he visto a mí me parece un jugador de primera división o más bueno hay que creer creer no cuesta nada como me dijo un día Héctor Cooper creer no cuesta nada es gratis entonces vamos a creer y cuando será matemático y ya se verá y volviendo a tu pregunta obviamente obviamente no sé si será esta temporada la siguiente dentro de cinco dentro de diez es obvio que volverá a Ración de Santa es obvio pues esto ha sido ayer te vi que subía soy Adrián Mediavilla en la dirección creativa tenemos a Fernando Riancho y esta noche hemos tenido a Medi Nafti que es un gusto charlar contigo y escuchar todas esas historias de un futbolista que ha pasado por muchos equipos y que empezó bueno pues su carrera internacional la empezó aquí en el Sardinero Medi muchísimas gracias gracias por la llamada cuídate mucho adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.